Buenas, mi nombre es Abraham Requena y voy a ser el profesor del curso sobre Apache Cassandra. Entonces hoy estoy aquí para hablaros un poquitín acerca de la diferencia que hay entre Apache Cassandra y MongoDB. Creo que es una discusión que viene que viene de lejos y que va a ser de datos a usar y demás. Hoy vamos a ver una pequeña comparativa entre ambas bases de datos. La primera comparativa que debemos de hacer es dentro de las NoSQL tenemos varios tipos de bases de datos NoSQL. ¿Dónde situamos a cada una de ellas? Mientras que Cassandra se sitúa dentro de esta de aquí, de la de familia de columnas, de las bases de datos NoSQL orientadas a familia de columnas, MongoDB se sitúa en esta. Es una base de datos orientada a documentos. Entonces ya partiendo de esa base tenemos que tener en cuenta que son dos bases de datos distintas. Vamos a comenzar viendo las bases de datos orientadas a documentos. Bueno, las bases de datos orientadas a documentos tienen las siguientes características. En primer lugar almacenan todos los datos en formato de documentos. Y cuando digo documentos me estoy refiriendo a algún tipo de datos semiestructurados como puede ser un XML o muy habitualmente un JSON. ¿Vale? Entonces una de las principales ventajas que nos proporciona esto de almacenar los datos en formato JSON es la siguiente. Es que nos permite tener una naturaleza jerárquica y una flexibilidad bastante grande. ¿Por qué? Porque dentro de un JSON tú puedes generar otro JSON y dentro de ese JSON otro JSON. Es decir, puedes ir creando una jerarquía. Además, si yo por ejemplo en mi primer dato que voy a almacenar en mi base de datos documental solo quiero tener un único JSON, puedo tener un único JSON. Y luego en el siguiente puedo tener un JSON dentro del JSON. En el siguiente dos JSON dentro de un JSON. Y puedo ir siendo, o la base de datos en ese sentido es muy flexible a ese tipo de cambios. ¿Vale? Y bueno, para que lo conozcáis, un conjunto de documentos se conoce con el nombre de colección. ¿Vale? Os pongo aquí un ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos este JSON de aquí. Que si os fijáis, comienza en esta parte y finaliza aquí. ¿Vale? Pero podéis ver como la variable o la columna cars realmente es una lista de otros JSON. A esto es a lo que yo me refiero con la jerarquía. ¿Vale? Luego, dentro del JSON, simplemente como cualquier JSON es una clave y un valor. ¿Vale? Pues el primer nombre es Paul. El subname es Miller. El teléfono, pues está el teléfono. Lo que os decía sobre la flexibilidad es lo siguiente. Yo tengo este JSON de aquí y lo almaceno en mi base de datos. Si yo en el siguiente registro, por ejemplo, no tengo este campo de aquí, puedo insertar el JSON sin este campo, sin esta columna y no pasa nada. Cosa que las bases de datos relacionales, pues bueno, es un poco más tedioso, ¿no? Entonces, estas son las bases de datos de documentos, entre ellas MongoDB. Las bases de datos orientadas a columnas, pues bueno, se basan principalmente en que almacenan los datos en columnas en lugar de en filas, como estamos acostumbrados con las bases de datos tradicionales. Esto le proporciona una gran velocidad, ¿vale? Y además, comentaros que todas las bases, todos los datos que se encuentran dentro de una partition key, que en el curso vemos que es la partition key, pero está relacionada con la primary key del dato, ¿vale? Todos los datos que se encuentren en la misma partition key van a ser almacenados en la misma partición. Eso también da mucha, mucha velocidad, ¿vale? Bueno, y ahora os he preparado un poco una comparativa en varios aspectos sobre Casandra y MongoDB. Por ejemplo, en casos de uso. Bueno, Casandra se utiliza mucho para el e-commerce, para la detección de fraude, para análisis en tiempo real. Mongo también se utiliza para el tema de análisis en tiempo real, pero yo, quizás subrayo un poco el tema de las aplicaciones móviles, ¿vale? También se usa para aplicaciones móviles, para el IoT, que es el internet de las cosas, etcétera. Luego, en tema de almacenamiento. Bueno, mientras que, lo hemos dicho, la principal diferencia, mientras que Casandra está orientado a columnas y directamente almacena sus datos y los recupera por columnas, MongoDB lo hace en formato de documentos. El lenguaje, bastante interesante. Las bases de datos no SQL, por defecto, suelen tener lenguajes propios, ¿vale? Y cada uno distinto. Pero Casandra tiene el lenguaje SQL, que es bastante similar a SQL, ¿vale? Es muy, muy, muy similar. Y durante el curso lo comprobamos. En cambio, MongoDB tiene un lenguaje propio y es bastante distinto. Tiene su lenguaje propio, ¿vale? Para atacar la base de datos. Y en cuanto a realizar un pequeño análisis, bueno, Casandra va a ser ideal cuando tenemos datos semiestructurados, ¿vale? Y cuando esperamos un crecimiento exponencial casi de nuestra base de datos. Por ejemplo, yo estoy en un proyecto en el cual ahora mismo tengo muy poquitos datos, pero soy consciente que de aquí a seis meses, perdón, o de aquí a un año, los datos me van a crecer exponencialmente y voy a necesitar mucha más potencia y mucha más capacidad de almacenamiento. Bueno, aquí Casandra se comporta bastante bien. ¿Mongo? Bueno, pues es ideal si no tenemos clara la estructura de nuestros datos, porque es tremendamente flexible a la hora de insertar datos y de recuperar datos, ¿vale? Entonces, bueno, espero que os haya gustado esta pequeña comparativa entre Casandra y MongoDB. Si queréis seguir conociendo la base de datos Casandra, tanto su arquitectura como realizar prácticas con ella, no dudes en hacer clic en el enlace que tengo aquí a mi lado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!